Hola Youtube, yo soy Neshudo y bueno Este video lo hago para anunciarles De un nuevo canal que creé No se preocupen, el canal de Neshudo A donde tengo todos mis videos de iPhone y iPod Touch No va a desaparecer, no crean que me voy a cambiar de cuenta Voy a seguir haciendo videos para Neshudo Que es el canal del cual acabo de subir mi video Voy a seguir haciendo videos Pero el canal de Neshudo Solamente va a ser para iPhones y iPod Touch Bueno y videos de Apple Entonces les quería anunciar un nuevo canal Que acabo de crear que es Neshudo Rec Es igual, Neshudo solo le aumentan Rec, R-S En donde voy a subir pues ya muchos videos diferentes Como no se, videos de mi tocando la guitarra Videos de yo con mis amigos No se, muchos videos pero están buenos Entonces chequenlos Suscríbanse a Neshudo Rec Y recuerden, no me estoy cambiando de canal ni de cuenta Lo único que estoy haciendo es crear una nueva cuenta Para subir otro tipo de videos Y en el canal de ahorita que es Neshudo Especializarme en iPhones y iPod Touch Bueno, suscríbanse a Neshudo Rec Si no lo están en Neshudo, suscríbanse a Neshudo Yo soy Neshudo Y pues gracias